Hola que tal amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy ya se, video grabado, video grabado es muy raro ver videos grabados ya en el canal y no directos Pero bueno amigos, el día de hoy vamos a simplemente hacer como un anuncio, una, un request, algo que les quiero pedir a ustedes, que me ayuden y que hagamos juntos Este, pues nada, desde hace rato ya tenía la idea yo de que estaría cool como ver memes del canal, que ustedes hagan memes del canal Entonces, este, pues si, vamos a hacer eso amigos, vamos a hacer eso, por favor este, si pueden y quieren, manden memes del canal de cualquier momento que haya pasado que se les haya hecho chistoso o gracioso Y cotorro, este, hagan así con paint o con lo que tengan al alcance ustedes, capturas de los videos, cosas así, este, unos buenos memes, ahí del canal Este, por ejemplo en Discord, Sarón ya ha mandado algunos, así como de ese estilo, entonces, pues nada amigos, pueden usar plantillas de internet, pueden usar plantillas del canal Bueno, del canal, tomarle fotos, lo que quieran Y, pues nada amigos, este, vamos a estar revisando esos memes, voy a grabar un video de reacción el siguiente fin de semana Entonces, digamos, este sábado se sube esto, el viernes yo lo grabo y el otro sábado ya debería estar arriba del video reaccionando a sus memes Entonces, pues nada amigos, este, muchas gracias, espero que puedan participar con sus memes, mandarlos y yo los voy a estar revisando ahí Evidentemente va a salir el nombre de quien lo hizo y todo eso Entonces, eso sería todo por el momento amigos, cuídense mucho, nos vemos en un directo al rato Bye